Buenos días, muchas gracias por acompañarnos desde el Centro Cultural de España. Damos por inaugurada una temporada más de actividades en relación a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno, a las maneras que tenemos de relacionarnos con esto que está a nuestro alrededor y por supuesto de cuidarle y de adaptarnos a los cambios de la época actual. Estamos iniciando estas actividades, las que pertenecen al programa Verde, que te quiero verde, con una plática acerca de maneras diferentes de sembrar. Esta conversación se titula La Fiesta es Abajo, Tierra, Salud y Alimentos. Estaremos hablando sobre agroecología con César Erazo, con Astor Elías y bajo la moderación de Alejandra Rivera. La agroecología es una disciplina, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Durante los últimos años hemos podido acercarnos a estas técnicas a través de la experiencia de distintas organizaciones con las que hemos trabajado y también a través de nuestro huerto, de nuestras propias prácticas de siembra y de la cosecha que hemos tenido en el Jardín del Centro Cultural de España. Queremos continuar abriendo el debate acerca de este tema y queremos continuar impulsando técnicas sostenibles de producción de nuestros alimentos y por eso esta mañana estamos conversando. El ingeniero César Erazo es agroecólogo de formación y convicción. Se graduó de la Universidad Luterana Salvadoreña. Tiene 26 años de experiencia en desarrollo rural, con énfasis en la producción ecológica de alimentos y la gestión integral del agua. Es profesor e investigador de la carrera de agroecología. Ha desarrollado diferentes investigaciones y cuenta con cuatro publicaciones sobre nutrición vegetal, principios de riego, guías técnicas, guías técnicas populares de uso de alcaloides para el control de insectos. Y además es parte de nuestro equipo de colaboradores porque desde el año 2020 comparte con nosotros sus conocimientos a través del taller El Huerto de Mi Casa. Alejandra Rivera, quien hará la moderación de la plática, es consultora en sostenibilidad con experiencia en educación ambiental, economía circular, procesos de sistematización de adopción de ecotecnologías, gestión de proyectos sociales y responsabilidad social corporativa. Anteriormente se ha desempeñado como representante regional para América Latina y el Caribe de Let's Do It, así como también representando a esta organización en El Salvador. Y también contamos con la participación de Astor Elias, quien es afroindígena, biólogo e investigador. Forma parte de los colectivos FEPOSUR y AFROS, donde pone en práctica el conocimiento ancestral para reconstruir la historia comunitaria. En la siembra, trabaja en una finca cosechando plátanos, cacao, plantas medicinales con técnicas agroecológicas. Y finalmente, pues espero que disfruten mucho de esta conversación y que nos continúen acompañando durante las actividades de este programa. Buenos días, muchas gracias, Emety, por la bienvenida y la introducción. Así que este día, en esta mesa, vamos a compartir, vamos a platicar sobre agroecología y aprender de la experiencia que tanto César como también Astor tienen y comprender un poquito también para quienes nos ven. Puede ser que ya estén familiarizados con el tema, pero otros quizás solo hemos escuchado, pero tenemos mucha curiosidad al respecto. Así que quizás para ir empezando, les consultaría, ¿qué es la agroecología? Buenos días, un saludo a los interesados amigos, amigas que se han logrado conectar en este bonito espacio aquí. Muy buena iniciativa del Centro Cultural. Entonces, la agroecología, en términos muy populares, dicho por una gran productora de Comasagua, dijo ella, la agroecología es una belleza, porque me permite trabajar en familia, producir alimentos sin veneno, cuidando la madre tierra. Una definición maravillosa. En el lenguaje de los estudiantes de la Universidad Luterana, también lo definen como la agroecología una gran fumada, una gran locura. Hay que tener mucha locura para conectarse en una relación diferente con la madre tierra, que este concepto no se concibe en la agricultura industrial, porque la agricultura industrial ve el suelo justamente como un soporte. Para nosotros, abajo, como decía Emiti, la fiesta es abajo, tiene vida y nos da vida. Y se considera, desde un punto de vista incluso espiritual, que es nuestra madre tierra. Entonces, la agroecología es una disciplina científica que tiene sus fundamentos en los principios de la ecología, que dice que todos los fenómenos en la naturaleza están concatenados, están unidos, una alteración de un elemento afecta a los otros. Entonces, hay una cadena y hay diferentes relaciones simbióticas en la naturaleza. Otro principio de la ecología es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, la fuente primaria de energía para nosotros no es el petróleo, sino que es la energía del sol. La energía del sol hace posible esta propuesta para fijar carbono, para evitar que cada vez se emigren o vayan a la atmósfera esos gases de efecto invernadero, que es lo que hace la agroindustria, con el gas metano, el óxido nitroso, por ejemplo, la agroecología, por otro lado, o las familias que trabajan en la agricultura ecológica hacen un esfuerzo importante para fijar carbono. Entonces, en esta disciplina científica, la agroecología es una agricultura que parte de ese concepto, que todos los fenómenos están interrelacionados y trata de producir alimentos como los que hemos traído hoy, hemos traído tomates producidos con abonos naturales, de origen vegetal y de origen animal. Un principio de la agroecología es la conservación, la conservación del suelo, del agua y de la biodiversidad. Quiero decirles que la agricultura es antinatural, es decir, a la naturaleza no le gusta que hagamos agricultura. No, no le gusta, porque es una invención humana. Cuando las comunidades primitivas descubrieron las semillas, las mujeres, vieron el poder de germinación y reproducir, hubo ese asentamiento y entonces surge el tema de la parte de la agricultura. Entonces, si la agricultura es antinatural, la propuesta de la agroecología busca entonces causar el menor impacto en los ecosistemas productivos, en el medio ambiente, con ese menor impacto, restaurando la biodiversidad, restaurando la vida del suelo y un principio fundamental es la diversificación. Contrariamente a lo que hace la agroindustria o la industria o la agronomía convencional es que, de entrada, se fijan en monocultivos. Ese ha sido un error o ese ha sido una forma o una mala práctica desde siempre uniformar genéticamente el campo, porque se crean sistemas muy débiles, se crean monocultivos o modelos muy sensibles, muy débiles, donde todas las afectaciones que tiene, sobre todo por el uso alto y discriminado de los agrotóxicos, generan un desequilibrio importante y entonces no pueden controlar lo que ellos le llaman plagas. Otro principio en la agroecología como ciencia es que sin insectos no hay agricultura. Miren, este tema es importante. Nosotros hemos hecho una caracterización en este documento de los insectos para reconocer el papel ecológico. No hay insectos buenos ni malos. Todos tienen una función en la naturaleza. Entonces, más o menos por ahí va la agroecología. Una herramienta potente en manos de los productores, en manos de los campesinos, para causar el menor impacto y producir alimentos en calidad y cantidad animal y vegetal. Muchísimas gracias. Ok, vamos con Astor. Uno, dos. Bueno, este, Jectuna, 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 buen sol a todos y a todas. Este, Nahaninemi, Astor Elías, mi nombre es Astor Elías, y pues para mí, trabajar con la agroecología ha sido también una experiencia muy enriquecedora, porque para mí la agroecología es la ciencia del movimiento, o sea, que la agroecología, como dijo el compañero, es como la contraparte de lo que es la agronomía, es la competencia. En realidad, nosotros, yo, en mi carrera como biólogo, pues nos enseñaron en la parte de la conservación de lo que son el suelo, el medio ambiente, la biodiversidad, pero yo con la agroecología he conocido diferentes técnicas, artesanales, y que son al inmediato, o sea, que no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero para aplicar a una agroecología, ¿verdad? Una de las cosas también importantes de lo que es la agroecología es que tiene una visión de las comunidades rurales, o sea, esto se trabaja en las comunidades fuera de San Salvador, digámoslo, siendo más realistas aquí en El Salvador, que casi siempre, ¿verdad? Los agricultores tienen diferentes terrenos, ¿verdad? Porque casi todos los agricultores agrónomos son gente con dinero que tienen grandes terrenos para producir un cultivo, como decía el compañero, pero la agroecología le ha hecho también, le ha venido haciendo la competencia, o sea, digamos, que es como la otra parte que no había sido conocida y que las comunidades que son las protagonistas de la agroecología han venido a poner en práctica. actualmente yo conocí lo que es la agroecología aquí en la escuela agroecológica de Tonacatepeque, en los cuales un maestro, ¿verdad? ancestral, que también la agroecología llevamos un seguimiento también espiritual, porque hasta pedimos permiso para trabajar lo que es la tierra, ¿verdad? y trabajamos también en la agroecología, trabajar con los elementales, con el fuego, con la tierra, el aire, el agua, ¿verdad? nuestra madre agua es el A, en los cuales también es básico para la agroecología. También una de las cosas importantes es que en la agroecología se trabaja con la parte de la biodiversidad, como decía el compañero, los animales invertebrados invertebrados y los vertebrados también. En la parte de los invertebrados casi siempre la gente los ha tomado como ah, son insectos que no tienen ningún beneficio, pero en realidad todos tienen un beneficio y en la agroecología también, porque hay técnicas que se ocupan, ¿verdad? Por ejemplo, las lombrices para ser diferentes, ¿verdad? Tienen ellas una capacidad de comer alimentos y convertirlos en otros para que sea sustentable para las tierras, para los cultivos, ¿verdad? También hablamos de lo que es la conservación de las abejas, ¿verdad? En los cuales sin las abejas no pudiéramos tener cultivos diferentes y una biodiversidad. En la parte también de lo que es la agroecología es mantener también unos suelos libres de contaminantes y esto también trae, como decirles, un beneficio también para las personas que estamos trabajando con la agroecología porque hemos visto casos, ¿verdad? En los cuales los químicos en el suelo traen efectos, ¿verdad? A la salud, en cambio con la agroecología, ¿verdad? No se ocupan estas técnicas químicas, entonces se utilizan otras cosas, entonces la tierra, ¿verdad? Los cultivos se están dando a nivel natural, ¿verdad? Con este tipo de técnicas, ¿verdad? Creo que también es importante conocer que todo lo que los animales, ¿verdad? Nos dan en la naturaleza es importante, estamos hablando hasta del estiércol de vaca, en los cuales se trabaja también con esto para hacer una técnica que es el bocache, ¿verdad? Que es casi como el elemental, ¿verdad? El elemental es el bocache para hacer los abonos de los diferentes cultivos y esto lleva también un conjunto, ¿verdad? De todas estas biodiversidad y también el protagonismo, ¿verdad? Que tienen todos las mujeres, ¿verdad? En la parte de la agroecología, ¿por qué? Porque también ha sido una costumbre, ¿verdad? En los agricultores que casi siempre los hombres son los que van a trabajar la tierra, ¿verdad? O sea, se sabe las mujeres se quedan según, ¿verdad? Las tradiciones, la mujer se queda cocinando y el hombre va a trabajar la tierra y todo, pero hoy en la agroecología ha sido como una unión, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Y también abarca mucho lo que son niños también y los niños a veces se han quedado, antes se quedaban en las casas, no conocían hasta cuando ya llegaban a una edad adulta, ellos conocían lo que es la agricultura. Hoy la agroecología lo que ha hecho es unir, ¿verdad? toda esta y esto hace que una comunidad trabaje en conjunto y ellos también, ¿verdad? Puedan meterse más a lo que es el trabajo de la tierra y le van agarrando amor, ¿verdad? Y cariño a todo esto, entonces, en los cuales es lo que necesitamos nosotros ahorita, ¿verdad? Comunidades llenas de este valor que es la tierra, ¿verdad? Gracias. Gracias, Astor. Con lo que usted mencionaba, por ejemplo, el tema de cómo se van vinculando las diferentes comunidades y las familias, me gustaría consultarles a ambos los diferentes escenarios que ustedes nos puedan mencionar, quizás de manera un poquito puntual de decir, la agroecología tiene diferentes ventajas dentro del tejido social que contribuye a fortalecer, no sé, las familias, de qué manera, también a las comunidades, porque también mencionaban que si funciona para el área rural, también me queda la duda si existe una alternativa, digamos, para que la agroecología también pueda desempeñarse o pueda realizarse en lugares donde las personas tienen poca propiedad de la tierra o tienen poco acceso, porque quizás sí, en la zona, en algunos casos, comunidades y familias pueden tener un acceso amplio a la tierra, pero en otros lugares donde pueden haber un poquito más de conflictos o restricciones, cómo se puede trabajar, si es posible o no, y serían estas dos preguntas, entonces, cuáles son las ventajas de cómo se contribuye al tejido social, la agroecología, y cómo esto puede implementarse o replicarse de acuerdo a los diferentes usos o disponibilidad de tierra que tengan las personas. Bueno, una de las ventajas de la agroecología justamente es que buscan la parte del trabajo familiar en la comunidad, pero también parte de fomentar la organización en los territorios y especialmente los, el segmento de la población en el área rural y también en urbano que hacen, que conectan más rápidamente con la propuesta son las mujeres y los jóvenes. Los agricultores de más de 30 años, la agroindustria, la agronomía y todo eso le han hecho creer que sólo se puede producir con veneno. Entonces, él tiene en el chip que si no tira lagnate, violate, miate, rascate, ahogate, incate y suicidate y toda esa basura que mata la vida del suelo, contamina el agua, contamina la salud de las personas, al tomate le llegan esas trazas de veneno, entonces, él está clavado con eso y toda su vida ha estado en el cultivo de subsistir, que es el sagrado maíz, en consorcio, en casorio con el frijol. Entonces, es más difícil. Entonces, la agroecología promueve la participación activa de las mujeres, busca además el protagonismo que ellas dirijan y construyan socialmente la propuesta, tiene ese componente y además la agroecología trae las ventajas es que rescate el conocimiento. Aquí hay un error y hay mucha arrogancia en las academias, yo trabajo en la Universidad Luterana, pero he visto y no sólo aquí en el país, creer que el conocimiento sólo viene de las universidades es un grave error. Hay conocimiento en el campo, hay conocimiento que ha sido trasladado de generación a generación a generación. Las comunidades campesinas indígenas nos han aportado muchísimo en cómo entender el fenómeno de la luna en la agricultura. Ellos tienen un dominio y saben en qué momento cosechar, en qué momento meterle el toro a la vaca para que la atraveselle y salgan más partos hembras que machos, en qué momento saben qué sembrar abajo cuando son tubérculos, son raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la agroecología también rescata ese conocimiento de las comunidades, de las comunidades indígenas y también lo sistematiza. Otro elemento importante es que la agroecología también combina y hace una combinación y esto es necesario hacer una combinación con los avances tecnológicos. Hay que saber, por ejemplo, de la ciencia del riego porque me he dado cuenta y yo tengo un libro que se llama Cuando regamos, la regamos, porque la gente cuando riega, la riega, porque lo que hace es gastar más agua que la planta y el suelo puede absorber. Entonces, la gente tira en cantidad de agua y dice, mire, fíjense que esto no funciona. No, lo que pasa es que hay que entender cómo funciona también y gestionar hasta la última gota de agua en el territorio, en este contexto que estamos de estrés hídrico, que cada vez tenemos menos disponibilidad de agua, es fundamental y la agroecología promueve eso. La agroecología se puede adaptar en las ciudades también y hay propuestas sobre eso. Nosotros trabajamos con una técnica que se llama LOKE, LOKE, LOKE tengas a la mano, LOKE se te ocurra, LOKE podas hacer en macetas, en las paredes, en bambú, en el techo, se puede producir. Hay que tener un conocimiento porque normalmente los proyectos no funcionan, porque la gente siembra en su huerto en el área urbana y la planta de tomate le llega a tres horas de sol. en un mes la planta se murió. Entonces, hay que tener conocimiento de los principios de cómo funcionan las ciencias naturales que es fácil de entender y es parte de nuestro trabajo hacer simplejo lo complejo. Entonces, sí se puede hacer y es necesario producir en las comunidades urbanas y semiurbanas y se puede lograr y se puede tener un ahorro y un impacto en la economía y en la alimentación de la gente. Y en cuanto a la otra pregunta, la agroecología, producir sin veneno es más barato. Nosotros no podemos producir sin químicos. Eso es importante tenerlo claro. Esto tiene química, tiene física, tiene microbiología. Lo que no tienen estos tomates que hemos producido en el campo experimental de la universidad con los estudiantes son venenos, son agrotóxicos. Esto no tiene agrotóxicos. Hay que diferenciar que nosotros somos pura química, somos minerales que caminamos, necesitamos minerales. Eso lo dijo un bioquímico ruso, Verdaski. Los humanos somos minerales que caminamos, que si no tenemos calcio no podemos caminar y resistir. Necesitamos magnesio, necesitamos fósforo para pensar. Entonces, la química en esta propuesta es fundamental, pero no los venenos que venden las grandes transnacionales de la muerte, de esa agricultura que es enemiga de la vida. Este abono que es bocachi, es un abono natural que tiene química, tiene harina de roca para remineralizar los suelos. Este material que está aquí es el que produce las nombrices, tiene una cantidad de minerales que las plantas lo absorben y tenemos el bocachi. Entonces, sí se puede producir, pero esta agricultura no es de recetas. Lo que te funcionó a vos, lo que le funciona al compañero, no lo puedo yo fotocopiar porque no son recetas, hay que ver las condiciones de suelo, de espacio, intensidad de luz solar, disponibilidad de agua, qué tipo de suelo tenemos y las ganas sobre todo. Lo primero hay que tener ganas, pero sí se puede hacer y esa es la buena noticia. Bueno, creo que también es importante que el conocimiento de estas técnicas agroecológicas y también el conocimiento que se dé a nivel de todo de todo El Salvador, porque creo que yo admiro mucho también a los de la Universidad Luterana porque es una universidad que es fuera de lo común porque estudiar lo que es la agroecología y promover, a mí me gusta porque ellos están promoviendo lo que es la agroecología y ya no es una ingeniería en agronomía, creo que hasta la quitaron y pusieron lo que es ingeniería agroecológica que es súper importante y creo que también lo importante también en todo eso es que el conocimiento para los niños y los jóvenes que es el futuro también que viene en El Salvador para la otra nueva generación que no están con estos conocimientos y que solamente es como transmitir bueno, ya no tenemos mire, ya no hay vegetales aquí en la casa, vamos, lo primero que hacen va a ir a comprar el súper o eso, entonces creo que se puede trabajar, verdad, desde lo pequeño hasta llegar a lo más grande, verdad, que es que todo mundo tenga un huerto en su casa, verdad, y con las técnicas agroecológicas, verdad, y las técnicas agroecológicas pueden ser desde lo más simple, por ejemplo, yo tengo una, si no tengo un patio, verdad, aquí en mi casa en el centro de San Salvador o una urbanización, entonces lo que puedo hacer en macetas, verdad, se puede sembrar, verdad, y empezar por pocas cosas, empezar, digamos, con unas semillas de lo que son rábano, verdad, y después puedo en otra maceta poner otra semilla, verdad, de tomate, poner unos cebollines, verdad, y así, o lechuga, entonces poco a poco, verdad, se va haciendo este conocimiento para toda la gente, pero creo que también tiene que haber un, una, una, o un movimiento o una, este, algo, una madre, verdad, para que la gente esté viendo, bueno, y esto cómo lo voy a hacer o esto qué se puede hacer, entonces creo que también los conocimientos ahí están, verdad, y la gente y los contactos de las diferentes organizaciones que hay en El Salvador, este, se pueden contactar, verdad, entonces yo creo que una de las importantes, verdad, aquí en El Salvador es la Universidad Luterana, porque ellos están también al tanto de otras personas, verdad, que no están meramente en comunidades, pero están aquí trabajando, también está la escuela, la EFOA, verdad, donde yo pertenezco, que es la escuela de agroecología, verdad, EFOA, que es un movimiento también latinoamericano, verdad, los cuales, Maela, ellos se trabajan no solamente en El Salvador, sino que a veces también tenemos encuentros, verdad, de otros países, porque acordémonos que los cultivos que tenemos en El Salvador, a lo mejor en otros países no los tienen, verdad, o hay otras técnicas que ellos están mejorando, verdad, y nosotros no las tenemos, entonces es importante también estos convenios, pero también es importante los convenios, verdad, así con la gente urbanístico, verdad, como decía la compañera de la pregunta, verdad, cómo podemos hacer si yo, mi casita es una casita de fósforo, o sea, yo apenas tengo un patiecito, verdad, entonces, pero hay huertos, verdad, verticales en los cuales yo puedo poner, verdad, y como decía también el compañero, utilizar, digamos, reciclar, verdad, botellas, todo el mundo tiene, hay botellas, verdad, de plástico, entonces, se pueden hacer, verdad, verticales, así para arriba, se ponen con lacitos, y para, este, obtener también la tierra se puede buscar, verdad, todas estas organizaciones, verdad, que estamos también, hay páginas hoy en El Salvador, verdad, donde nosotros podemos buscar contactos, y decir, dónde nos pueden dar esto, verdad, o si no, ir a traer bocachi, o abono a algunas, en algunas células madre, verdad, y llevarlas a las diferentes casas, verdad, eso sería. Ok, muchas gracias, bueno, por acá, vemos que, un compañero está, nos ha traído algunas muestras, de insumos orgánicos, perdón, ok, entonces, si le vamos a consultar, y que nos comparta un poquito, de lo que, vaya, muy bien, y preguntarle también, o sea, decir, cómo usted ha hecho, nos trae estos insumos, que nos comente, cuánto tiempo tiene usted, de trabajar con agroecología, cuando empezó. Bueno, yo tengo más de 26 años, de estar en, en este mundo, cuando entendí, el impacto, y las condiciones, del pueblo salvadoreño, en cuanto a, al tema, de insuficiencia renal, diabetes, y temas de cáncer, y todo eso, es importante leer, el impacto, y hay mucha información, disponible, que tienen, los agrotóxicos, en la vida del suelo, en, el efecto residual, en la cadena alimenticia, y en, y en la salud humana. Entonces, en la Universidad Luterana, empezamos, y cuando yo empecé, hace más, hace como 20 años, este, nadie me hacía, ni puto caso, ay, perdón, se me salió la palabra, perdón, perdón, cuando yo empecé, en Ninguadie, me hacía caso, entonces, andábamos nosotros, promoviendo, la composta, promoviendo, que diversificáramos, porque ese es un principio, fundamental, nosotros no necesitamos, de un solo cultivo, necesitamos chipilín, necesitamos mora, necesitamos albahaca, hierbabuena, para los mojitos, tomate, etc., entonces, la diversidad, entonces, la gente ha costado, hasta hoy, hoy 20 años, yo siento que, ha habido un abad importante, como dice el compañero, hay expresiones, en otros territorios, donde hay conocimiento, porque insisto, el conocimiento, no solo viene de las universidades, hay arrogancia en eso, hay conocimiento en el campo, hay conocimiento en la gente, son maestros de la experiencia, yo les llamo, agroecólogos campesinas, o campesinos, entonces, ha habido un avance sobre eso, porque además, la crisis, ha dejado sin alternativa a la gente, y ante un callejón sin salida, la gente dice, bueno, y qué más puedo hacer, si la gente sigue teniendo pisto, para comprar los venenos, lo que ya decía yo, el triple no sé qué, la urea, el sulfato del demonio, que utiliza mucho petróleo, para sintetizar eso, la gente lo va a seguir haciendo, hace falta información también, para la gente, para el impacto que tiene, entonces, en toda esta experiencia, nosotros, en la universidad, no tenemos duda, yo personalmente, no tengo duda, que se puede producir sin veneno, se pueden mejorar, las condiciones de vida de la gente, se puede tener un impacto, en la calidad de vida de la gente, en núcleos rurales, por supuesto, y núcleos urbanos, se puede mejorar la salud, de los ecosistemas, se genera un mejor impacto, la clave, insisto, la biodiversidad, y lo que se encadena a esto, es la parte del componente microbiológico, nosotros, en la búsqueda de hacer más simple esto, hemos llevado a cabo una investigación, donde probamos el bocachi, que por supuesto, es un buen, es un buen abono natural, pero lleva, lleva semolina de arroz, lleva granza, lleva carbón, a mí me complica utilizar carbón, vegetal, por la forma que se produce aquí el carbón, se tala, se tala, se hacen las carboneras, y no se repone, esto lleva carbón, nosotros sabemos la importancia, que tiene el carbón vegetal en el suelo, es fundamental, pero también, tenemos la composta, que es reciclar, y reutilizar, todos los, los elementos orgánicos, que se generan en la casa, en la familia, en la comunidad, es un proceso, el 70%, por ejemplo, de lo que se produce, en los grandes núcleos, en San Salvador, el 70% es de origen orgánico, es decir, se puede compostar, y no estar generando, en los esos, botaderos, que hoy le llaman, rellenos, sanitarios, o en los grandes, basureros, generando esa emisión de gases, de efecto invernadero, entonces, esta es una forma, sin esto no podemos producir, podemos dejar de utilizar bocachi, pero la composta, es la vida del suelo, es la microbiología del suelo, es lo que permite mantener, las cadenas, tróficas, microbiológicas, abajo, por eso es que la fiesta es abajo, mantener humedad, y reserva de energía, pero lo más fumado, que hemos hecho, es esto, este es el abono, que hacen las lombrices, conocida como coqueta roja, californiana, e isenia foetida, diseñada para estar en espacios oscuros, y confinados, entonces, yo iba a hacer una prueba, que hacemos en la universidad, para ver si estos cipotes que me acompañan, y estas cipotas que tiene ganas, que es ambientalita, lo puede hacer, una de las pruebas que hacemos en la universidad, con los cipotes, para ver si no se han equivocado en la carrera, es que le presten el respeto a esta especie, y le den un beso, dice Carlo Tarwin, que esta es la especie más importante en la naturaleza, porque cierran el ciclo entre la vida y la muerte, esta especie, que solo necesitas tenerle un espacio puro, dándole todo lo orgánico que se genera en la casa, te genera este excelente abono, conocido técnicamente como verbi composta, o abono de lombrices, pero es que además, te genera este material líquido, que es un abono foliar potente para las plantas, tiene macro y micro elementos, las lombrices no hacen humus, anda un montón de gente vendiendo humus de lombrices, no, el humus, que es la materia orgánica evolucionada, lo más bello que hace en la naturaleza, solo es posible por la acción de los microorganismos en el suelo, la temperatura, el agua, etcétera, etcétera, lo que hacen las lombrices, es lo más parecido al humus, todo lo que pasa por el intestino de un animal es asa, gallina, gallinaza, bovino, bovinaza, caballo, caballaza, no es humus, es un insumo, que hay que compostarlo, porque como dice el Ministerio del Medio Ambiente, el 90% de las aguas en el país, aparte que nos estamos quedando cada vez con menos agua, está contaminada, entonces, el estiércol puede tener contaminación, no se recomienda tirarlo crudo, sin procesar, porque en vez de corregir, vas a acidificar el suelo, porque la materia orgánica libera electrones, que son asimilables con el aluminio, entonces en vez de corregir, vas a tener una condición ácida, donde los patógenos van a hacer su fiesta abajo, ahí la fiesta es para todos, pero entonces los patógenos, en una condición de acidez, todos esos hongos van a acabarse las plantas, llegan a las plantas agresivas, entonces, hay formas de hacerlo, es más fácil, y estos son los insumos que hemos traído, y este es el tomate, ayer cerramos la cosecha, hicimos 30 cortes, hemos producido 9100 tomates, 642 kilogramos, en 124.8 metros cuadrados, la agroecología produce más en menor espacio, se optimiza más el agua, se conserva más el agua, te puedes imaginar que hemos tenido un techo productivo, de arriba de 5 kilogramos por metro cuadrado, la industria tiene un reporte de 4 kilogramos por metro cuadrado, nosotros hemos superado a la industria, con bajo costo, utilizando estos insumos, producir sin veneno es barato, producir estos insumos es barato, la clave es, hay que tener el conocimiento, hay que hacer, pero es importante saber por qué funcionan las cosas, y entonces ahí viene la ciencia, en manos de la gente, en manos de las comunidades, no sé si está, le vas a dar un beso al alombrillo o no, y vos le vas a dar un beso, eso, me extrañaba a mi hermano Pipil, con gusto, pero la voy a limpiar un poquito y te la paso, mete la cuchara ahorita, vos mete la cuchara en la pregunta que no hagan. Pregunta acá es, ¿cuándo empezó a trabajar? ¿Cuándo se acercó a la siembra y las técnicas agroecológicas? ¿Cómo fue ese acercamiento en su caso? Bueno, primeramente, yo, mis abuelos fueron campesinos, ¿verdad? y ellos fue mi primera, como contacto con la naturaleza, fue cuando estaba pequeño, y con mis abuelos, ¿verdad? que en paz descansen, ¿verdad? pero que fue muy importante para mí, porque me acuerdo que estábamos para la cuestión de la guerra, y mi mamá y mi papá me llevaban a San Jorge, San Miguel, ¿verdad? donde eran mis abuelos campesinos, y ellos tenían tierras, y ellos las trabajaban, más que todo mi abuelo, ¿verdad? Entonces, esa fue como la conexión que empecé yo con la tierra, y me gustó tanto que yo pedía, pero no me dejaban ir solo en vacaciones, iba. Al final, ¿verdad? cuando estudié biología en la Universidad Nacional, para mí fue importante, porque a mí siempre me decían mis padres, que querían que estudiara medicina, como mis hermanos que son médicos, pero yo no quería estudiar eso, o sea, y la verdad que yo siempre estuve, mi afán con los animales también, siempre fui bien apegado, y siempre me gustaba andar en el sol, andar caminando, y pedía andar con mi abuelo, entonces para mí en la universidad fue algo como, como dice el compañero, ¿verdad? Algo como científico y todo, ¿verdad? Y al final que saqué mi carrera, pues yo también me involucré mucho en la parte del voluntariado, y conocí también otras cosas, ¿verdad? Y fue como yo iba, pero a mí me hace falta otra cosa, porque yo decía, ¿qué es lo que falta? ¿verdad? Pero no conocía todavía la agroecología, ¿verdad? fue cuando otro, en estos voluntariados que yo hacía, conocí una señora que iba a una escuela, ahí en Tonacatepeque, ¿verdad? Y entonces me dijo, mira, que ya están trabajando con unas técnicas bien extrañas, me decía, entonces, y yo, de veras, sí, pero si querías andar, ¿verdad? Y fue cuando yo empecé, ¿verdad? Y me gustó tanto, porque era un grupo de personas, ¿verdad? Que eran gente mayor, pues que no habían jóvenes, y yo era el más joven, y de ahí solo había gente casi de la tercera edad, y gente, pero que caminaba, o sea, gente que de verdad, le gustaba sembrar y todo, entonces para mí, eso fue hace como siete años, ¿verdad? Entonces fue como, y está ahí un señor, para mi maestro, Pablo, él fue que me metió en esta cuestión de la agroecología, entonces fue como, ahí yo empecé a conocer, ¿verdad? En la universidad no me explicaron esto, sino que era como, más que todo era conservación, ¿verdad? Conservación de suelo, todas las funciones, ¿verdad? De plantas, animales, microorganismos, invertebrados, vertebrados y todo, pero en sí, aplicar esto fue como le dio vuelta a mi vida también, porque conocí la parte espiritual también, porque hay una parte espiritual en la cuestión de estas comunidades, ¿verdad? Y también la parte ancestral, de conocimientos ancestrales, y conocí también lo que es la medicina, cómo curar con las plantas, ¿verdad? Cosa que yo también no lo conocía, y aquí en la FOA yo pude conocer, ¿verdad? De hecho, hicimos un jarabe para la tos, ¿verdad? Me acuerdo que estaba un señor, Miguel, Don Miguelito, que él nos enseñó a hacer también un jarabe con miel, ¿verdad? y con una flor de veranera y sacate limón, entonces eso se puso a hervir, ¿verdad? Y sacamos un líquido de esto, ¿verdad? Una concentración, y a esto le agregamos miel, ¿verdad? Y ya quedó como para la tos. También otra cuestión era que hicimos también un trabajo con lo que es para el COVID, ¿verdad? Con una planta y se machucaba, ¿verdad? Se machucaba, entonces, y esto se, epacina, ¿verdad? Se machucaba, y en esta planta, ¿verdad? En la raíz tenía este olor peculiar, ¿verdad? Y se ponía en un bote con chaparro, entonces, ajá, entonces después, y esto se hacía inhalaciones, y esto nos dijo Don Miguel, que era para lo que es el COVID, y en realidad él le dio COVID, y él se curó con eso, entonces, y así, ¿verdad? Cosas que yo pude también aprender, y hoy actualmente, ¿verdad? Que estoy viviendo, ya tengo dos años de estar viviendo en una finca, y estamos trabajando con lo que es el cultivo de plátano, ¿verdad? Estamos con el plátano, y tenemos también lo que es rábano, plátano, y tenemos también el amaranto, ¿verdad? Que es una planta medicinal y ancestral, ¿verdad? En México, fíjense que el amaranto, este, es bastante caro, porque ellos lo consumen bastante, y nosotros aquí en El Salvador, hay amaranto, y hay de diferentes formas, de diferentes, este, variedades, especies, y aquí la gente piensa que el amaranto es una planta normal, es una planta que está así, pero las propiedades que tiene eso, si tiene unas, yo cuando, cuando leí todas las propiedades que tenía el amaranto, de verdad que me quedé, uya, o sea, para darle a conocer todo esto, la gente que sepa, porque comer, este, una hoja, hoja de, o comerlas con, ya sea con huevo, o ensaladas, y toda esta planta, es como con, estar tomando un bote de calcio, con vitaminas, con B12, tiene de todo, este amaranto, entonces, para mí es importante también esto, porque he conocido, ¿verdad? Y creo que también unas cosas es darlas a conocer, aunque a veces no sabemos cómo darlas a conocer, ¿verdad? Porque estamos trabajando en la tierra, y en los grupos, y hay otra gente que quizás, como dice la compañera, ¿cómo podemos hacer para que todos tengamos este conocimiento? Creo que es enlazarnos, ¿verdad? Buscar alternativas, contactos, ¿verdad? Y para mí una célula madre es la universidad luterana, ¿verdad? Buscar información ahí, y también en otras escuelas, ¿verdad? Que estamos trabajando, como es la EFOA, ¿verdad? Y otros contactos también que ahí van a estar. Así que, eso. Vamos a ver ahí, si es que hay todavía. Bueno, yo sé que son amigas. Bueno, digamos, con esas técnicas de agroecología, ¿cuáles consideran ustedes, de acuerdo a su experiencia, cuáles han sido los cultivos, o qué ha sido lo más fácil, y lo más difícil de sembrar? Sí, súper rápido, que ahorita ustedes recuerden y digan, ok, utilizando agroecología, lo más eficiente que me has pasado en mi experiencia, porque como usted comentaba, todo puede variar de acuerdo a las condiciones que se tienen, ¿qué ha sido lo más fácil de cultivar? Y lo más difícil. Bueno, importante la pregunta, pero cuando no se tiene conocimiento, todo se presenta cuesta arriba. pero realmente en cuanto al manejo, que en cuanto al manejo, lo que nosotros proponemos, que la gente arranque, rescatando aquello que nosotros le llamamos la canasta de la abuela, lo que hacían nuestras abuelas y bisabuelas, que ellas no andaban comprando estos productos que vienen embolsados, para darle sabor a la comida, imagínate qué retraso, imagínate, todo lo que, bueno, investiguen, no voy a mencionar nombres, todo lo que, el proceso que tienen esos volados para ablandar, para no decir qué. Las abuelas tenían aromáticas y le daban el sabor, aquel sabor de las abuelas a la comida, a la sopa, con las aromáticas que disponían ellos en sus pequeños espacios, desde albahaca, zacate limón, hierbabuena, achote, y otras plantas que se utilizan, cilantro, para darle sabor a la comida. Eso, digamos, en términos de manejo es fácil, ¿por qué puede fracasar el proyecto? Porque no tenga la cantidad de luz necesaria, para que la planta pueda armar y desarmar su proteína, para hacer fotosíntesis, para romper la luz, y hacer carbohidratos, y hacer azúcares, y crecer. Entonces, eso es, para mí, lo más sencillo, y luego viene, y nos metemos al rábano, que el rábano recomendamos, que hay que comerse la hoja por alto contenido de hierro, el tubérculo tiene yodo, la hoja es un gran alimento, pero la reina del hierro, la espinaca, que hay que tenerla también, que es muy fácil, es la reina del hierro, y hay otra planta, que debemos de tenerla en el huerto, que es aloe, la sábila, miren, la sábila, para mí, es de las suculentas, dentro de las suculentas, es la reina del mambo, nombre, miren, la sábila, como alimento, como adherencia, como remedio, como medicina, nosotros tenemos un módulo, que se llama, planta curando plantas, pero así como las plantas, curan las plantas, también las plantas, curan los animales, incluidos nosotros, que tenemos uso de razón, pero somos los que nos autodestruimos, mira, qué complicado eso, qué contradicción, pero bueno, no nos vamos a meter en ese lío, entonces eso es lo más fácil, luego el tomate, yo siempre hablo de tomate, porque siempre la gente me comenta, que el tomate, solo saca una cosecha, y sucumbe, se enferma, rápido llegan los insectos, entonces, como me enseñó el Tata Julián, un campesino de la libertad, que es para mí como el Tata, la agroecología en El Salvador, el Tata Julián, me dijo él, si vos lográs entender cómo funciona la planta de tomate, y manejar el tomate, vas a poder entender y manejar cualquier otro cultivo, entonces, quizás uno de los cultivos que más le cuesta manejarlo, es esto, porque poca agua, muere la planta, exceso de agua, también se arruina la planta, exceso de uso de minerales, para controlar, también, entonces, esto, en términos de manejo, digamos que puede ser como lo que requiere más atención, pero cuando uno entiende la trofobiosis, por qué se enferman las plantas, qué buscan los insectos en las plantas, por qué los insectos van y llegan y no la atacan, y se van los insectos, mira, eso es maravilloso, una de las formas para mantener controlados los insectos, es no darles alimento, que no encuentren en la planta lo que ellos buscan, que es la proteína, pero ellos no pueden romper la proteína, no es como nosotros, que desdoblamos, rompemos la proteína y la absorbemos en el organismo, entonces, lo que desequilibra la planta son los venenos que venden la industria, y ese es el gran éxito de la industria, desequilibrar abajo, desequilibrar arriba, vienen los insectos que ellos le llaman plagas, y luego viene el amigo el agrónomo con una cantidad de venenos que le llaman sidas, ese es el ciclo vicioso y es el ciclo del gran negocio de la industria, entonces, cuando uno nutre la planta, que es un principio fundamental también para nosotros, la planta resiste, los insectos llegan y polinizan, los insectos son bioindicadores, entonces usted no debe preocuparse que hay insectos entre más variedades mejor, entonces, en términos, digamos, prácticos, ir empezando poco a poco, haciéndolo más sencillo, haciendo buena preparación, como decía el compañero, en macetas, en pequeñas camas, yo un metro cuadrado, tengo cebollín, tengo albahaca, tengo ajo cebolla, tengo fresas en maceta, tengo mi hierbabuena para el mojito, que es una arancosta, entonces, se puede tener y se puede hacer, la clave es tener ganas y manos a la tierra. Sí, una de las cosas que también ha sido un poco, bueno, difícil quizás, es cuando hicimos un Boccaccio, ¿verdad?, porque el Boccaccio lleva también un esfuerzo también de estar todo el día, ¿verdad?, o diferentes, digamos, yo estoy haciendo Boccaccio un lunes, ¿verdad?, entonces, y tengo que traer todos los elementos que llevan el Boccaccio, y, este, al final de toda la semana yo tengo que estarle dando vuelta, entonces, eso es un poquito también, hay que tener un poco de tiempo, ¿verdad?, y un poco de paciencia para también implementarlo, porque una de las cosas es como decir, pero mire, fíjese que mi cultivo todavía no da y que no sé qué, entonces, se está como luchando, ¿verdad?, y ese, como dice también el compañero, el éxito que la gente busca en otros, ¿verdad?, porque quiere verlo más rápido, o sea, en cambio, la agroecología con las técnicas, ¿verdad?, y con estos abonos, sí da, porque da al 100%, ¿verdad?, pero va a su ritmo, porque como es algo natural, va a su ritmo, entonces, no podemos acelerar, ¿verdad?, que ya queremos ver el fruto, o que las plagas no se van, entonces, esto lleva un ritmo, es el ritmo de la naturaleza, ¿verdad?, de la madre tierra, pero que al final, sí se da, pero a su ritmo, entonces, creo que hay que tener un poco de paciencia también para, queremos implementar todo esto, ¿verdad?, las técnicas, paciencia, y también esfuerzo, y hay que también dedicarle tiempo, ¿verdad?, porque también para esto se necesita bastante tiempo, por ejemplo, para hacer bocache, como les digo, el bocache hay que estar dando vuelta, ¿verdad?, todos los días, ¿verdad?, por 15 días, ¿verdad?, entonces, para obtener algo bueno, entonces, creo que eso, y lo más fácil, ¿verdad?, que he sembrado, quizás, sí son las partes, la hortaliza, pero, casi siempre, ¿verdad?, llegan los insectos, pero hay una forma, ¿verdad?, que nos estaban enseñando, de que podemos poner una planta, ¿verdad?, tenemos aquí nuestro cultivo, entonces, una planta, podemos poner una aromática, para que la planta, los animales, o los insectos, piensen que solamente son aromáticas, y que los que tenemos en medio, ¿verdad?, la posición, digamos, aquí ponemos a una planta, puede ser una, algo para los insectos, una planta puede ser una flor del muerto, ¿verdad?, flor del muerto, que es bastante aromática, y entonces, los insectos piensan, ah, no, en este cultivo, vámonos, ¿verdad?, aquí solo hay aromáticas, no nos interesa, entonces, y nosotros, nuestro cultivo está en medio, y al otro lado, ponemos otra aromática, ¿verdad?, para que los insectos, piensen que el cultivo, ¿verdad?, o las camas, solo son de aromáticas, y no hay otros cultivos, que ellos están buscando, ¿verdad?, que buscan la parte de las hojas, lo de las, lo de las rábanas, espinacas, y todo eso, es lo que les gusta a ellos, entonces, podemos hacer también eso, ahí todo es de ir jugando con eso. Ok, gracias, y para ir terminando, la última pregunta es, más que todo, ¿qué consejo, o qué recomendación, le darían a las personas, que están empezando, o están interesadas, en hacer siembras, con técnicas agroecológicas? Así, súper rápido, ¿un consejo, o una recomendación? Bueno, la primera recomendación, que quiero que se conecten, es que, la próxima semana, en este espacio, se va a dar una escuela, que se llama, el huerto en mi casa, y se van a enseñar, todas estas técnicas, paso a paso, haciendo lo más sencillo, haciendo sencillo, lo complejo, ya el compañero decía, las bondades del bocachi, pero lo que cuesta hacer el bocachi, es que lo mejor, es tener, lombrices, lombrices, en cajas, que te dan, este excelente abono, y no tienes que estarlo, meneando, si en el bocachi, se te pasa la temperatura, de 70, se te arruinó, la microbiología, hay que estar pendiente, de eso, esto no, es una forma, eficiente, de reciclar, y reutilizar, todo lo que se genera, en el hogar, y siempre vas a tener, este abono sólido, y este foliar, de esto vamos a hablar, entonces, otra recomendación, que, que, investiguen, hay información, en la red, hay mucha información, algunas, quizás, no todas, yo las comparto, pero, en estos intercambios, visitar los intercambios, está el compañero, pueden visitar la universidad, y es un espacio abierto, se pueden sumar, a las, a las clases, que tenemos con los estudiantes, donde estamos haciendo, todas estas prácticas, venir a este tipo, de encuentros aquí, en el Centro de Cultura Español, que vamos a hacer esta escuela, que es gratuita, lo que queremos, es que no fallen a las jornadas, y, las ganas de hacer, la curiosidad, la agroecología, esta nueva agricultura, esta agricultura, ecológica, se aprende haciendo, con curiosidad, puede ser que la primera vez, no le nazca la semilla, porque le hizo un, la enterró mucho, se ahogó la semilla, esas cosas pasan, yo diría, digo que no se desanimen, porque al final, la satisfacción, de poderse comer un tomate, que usted ha producido, que sabe lo que tiene, llevarlo directamente a la mesa, compartirlo con la familia, es una gran satisfacción, hay que experimentar, lo que hacen los campesinos, en Comasagua, por ejemplo, en la canasta campesina, esas mujeres bellas, y jóvenes, experimentan, han elaborado, un foliar de fruta, que lo validamos nosotros, también en la universidad, le hemos llamado, fertilizante de fruta, ellos le llaman, ponche de fruta, se pueden hacer, y proveer a la planta, nutrición, con las mismas frutas, que tienen minerales, y se puede levantar la producción, entonces, curiosidad, ganas de hacer, y sobre todo, compartir, las buenas, y las malas experiencias, cuando vamos compartiendo, vamos avanzando, en este proyecto, que nos encamina, a tener, un mayor grado, de soberanía alimentaria, de momento, la preocupación, es tener seguridad, es decir, tener que comer, y lo podemos lograr, si poco a poco, nos vamos, vamos haciendo más, y vamos compartiendo, la información, porque el conocimiento, no debe ser privatizado, el conocimiento, es socialmente construido, y en la universidad, tenemos una serie, hemos venido escribiendo ya, libros manuales, sencillos, para que la gente, lo pueda conectarse, de fácil lectura, y puedan tener acceso, a la información. Bueno, para mí, una cosa importante, que es también, pues, la protección, verdad, también, de lo que es el suelo, y, este, tener conocimiento, y buscar información, tener un poco, también, de paciencia, porque a veces, no, va a ser un poco, despacio, los cultivos, que se llevan, verdad, porque como no están, acelerados, entonces, van a su ritmo, entonces, tener un poco, de paciencia, para eso, investigar, verdad, hoy hay muchos, en YouTube, hay muchos videos, verdad, en los cuales, también, podemos, sembrar, también, otra cosa importante, es como conocer, todas las fases, que tiene la luna, verdad, a pesar que, fíjense, que yo, tenía unos amigos, agrónomos, y entramos en debate, de eso, porque, me preguntaban, y me cuestionaban, a mí, me decían, y vos sos biólogo, y crees en la luna, o sea, tan ilógico, verdad, o sea, ellos, de verdad, que les dije, o sea, era como estar, o, gente, de que, piensa, de que solamente, por sus conocimientos, van a, a salir adelante, y en realidad, o sea, yo, realmente, una cosa de los importantes, la luna, si es parte de la naturaleza, y parte de nuestro medio ambiente, verdad, y debemos saber, que también, verdad, la luna conecta con la tierra, conecta con los cultivos, verdad, entonces, si nuestros ancestros, verdad, lo hicieron, que no tenían un conocimiento científico, o sea, un conocimiento, digamos, teórico, verdad, porque científicos, si eran, porque hicieron muchas cosas, verdad, si no, 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 no tuviéramos otros conocimientos de los ancestros, entonces, creo que, tener este conocimiento de la luna es importante, y saber cuándo, verdad, cuándo hacerlo, y cuándo no, esto es importante, perdón, también, lo otro es que, tener, también, una valorización sobre la vida rural, verdad, porque casi siempre, no se conoce, o se desconoce mucho, que la vida del campo es diferente, entonces, a la que estamos acostumbrados, estar en el campo también significa adaptarse, verdad, a lo que es la parte del clima y todo, pero también es importante porque los conocimientos se dan ahí, y una cosa también es cómo saber en qué tipo de cultivos quiero hacer, verdad, porque a veces, hay cultivos que se pueden hacer al aire libre, verdad, y hay otros que son, más que todo las hortalizas, pero las hortalizas sí se pueden hacer en casa y todo, así que, así, estamos. Y va a ser un comentario, usted también. Sí, también, insistir en la invitación de la escuela, que ya Emite nos va a compartir más adelante cuánta gente hay, se han anotado, verdad, ah, qué bueno, y también si tienen ganas y energía, nunca es, no hay edad para aprender y estudiar, la Universidad Luterana tiene un técnico de dos años, es técnico en agroecología, en dos años se aprende toda esta fumada, entender la naturaleza, la ecología, y entonces si pueden, se acercan, también está esa, y es por competencia, es decir, no es, no es matemática, física, química, es por competencia, es decir, vamos a lo concreto, y cuando medimos la parcela, utilizamos trigonometría, usamos Pitágoras, usamos números, fórmulas, entonces es más por aprender a hacer y entender, entonces está esa, esa posibilidad también para los jóvenes, chicos, chicas, sin importar la edad, está esa opción también de tener esa formación, el país necesita tener gente que cuide más la naturaleza, hay un grave impacto en los ecosistemas, sobre todo quiero rescatar, se me había olvidado, la industria más mortífera ahorita en El Salvador es la caña, el monocultivo de caña está aniquilándose a las comunidades alrededor, cuando tiran esos venenos en avioneta, y hoy últimamente en Drone, se están secando los mantos acuíferos, entonces, pues sí, no hay manera de detenerlos, no ha habido forma de detenerlos, y es grave la situación alrededor de, de esa agroindustria, genera empleo, chivo, genera PIB, exceder bien, pero hay que revisar lo que está pasando alrededor de eso, gracias. Ok, muchas gracias César, y me decía Emety que tenemos una consulta. Así es, y muchas gracias a todas las personas que están atentas a esta transmisión, que nos están haciendo llegar sus saludos y sus comentarios, también muchas gracias a todas las personas que ya enviaron su formulario de solicitud de inscripción al taller, porque son bastantes, y nos agrada saber que este taller está teniendo buena respuesta, porque sí que queremos que sea muy, muy difundida la técnica de 100, las técnicas de siembra con agroecología. La inscripción se cierra este día a las 12 de la medianoche, entonces todavía quedan algunas horas, por si hay alguien inter que ahorita se le despertó la curiosidad, pues que pueda hacerlo antes de medianoche. Y tenemos una consulta para ustedes de parte de Milton Aparicio, que él quiere saber, la pregunta dice esto, que si tienen un documento para explicar cómo se da la mezcla de siembra de maíz, de ayote y de frijoles, y yo creo entender que se refiere a veces cuando se siembra la milpa, se aprovecha también la tierra para sembrar otros productos que se complementan, ¿verdad? Pues esa pregunta y muchas gracias. Sí, sí, bueno, esa es una práctica bella, ancestral, maravillosa, miliaupán, donde nace la comida, esa combinación del sagrado maíz, invitaba al frijol y se abrazaban y se casaban, y el pipián o el ayote era para cobertura, es una acción física para inhibir el crecimiento de lo que ellos le llaman maleza, ese concepto para nosotros no existe, son buenazas o últimamente le llaman arbences, siempre se inventan cosas, pero son buenazas, entonces esa combinación sí hay, tenemos, hemos hecho esa experiencia también en la universidad, rinde más el concepto de la milpa, campesina indígena, versus el monocultivo de maíz, hay mayor rendimiento, porque hay mayor producción en maíz, gana el monocultivo, pero eso no se compensa, es decir, no es significativo, porque si en el concepto milpa, dejaste de producir, por ejemplo, cuatro o cinco quintales menos, pero tenés otros ingresos y otras disponibilidades de alimento, porque diversificaste tu parcela, lastimosamente el concepto milpa se ha perdido, se ha degenerado, hoy siembran maíz, transgénico, H no sé qué y todo eso, la gente a eso le llama milpa, eso no es milpa, ese es maizal, ese es monocultivo, y sí, es una práctica que la estamos promoviendo, cuesta, pero se está haciendo, en muchos lugares la gente está combinando maíz, frijol, ayote pipián. Y tenemos una última pregunta acá, si no me equivoco. Ah, perdón. Seguro, ok. Y realmente sí, muy emotivo, en verdad, da mucha emoción, todos los conocimientos que ustedes tienen, y emotivo y motiva, verdad, a continuar pues con estas prácticas. Yo una preguntita así como chiquita, pero ustedes hablaban de que realmente este tipo de actividad, pues toma su tiempo lógicamente, verdad. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que es necesario dedicarle a los huertos en casa diariamente? Bella esa pregunta, una hora en la mañana antes, y una hora en la tarde es suficiente, porque además, luego el huerto, vas a establecer una conexión energética con el huerto, con las plantas, y el huerto te va a decir, vení mamita linda, vení, mirá lo que te tengo, mirá lo que hay, entonces vos vas a establecer un vínculo, y es bello eso, es bello, yo trabajo, yo solo le dedico una hora por las tardes, cuando cae el sol, y reviso, quito hoja manchada, pongo cobertura, le tiro este, hago mi mezcla con abono de lombriz, estoy revisando la carga, tutoreo, ocupo agua oxigenada, agarro una aspirina, la deshago en un litro de agua, y se la tiro cada 21 días, porque el ácido salicílico, que fue sintetizado de un árbol maravilloso, esta industria lo hizo, el sal y salva, que es este, el sauce, esa planta fortalece el sistema de defensa de la planta, entonces, un comprimido de 100 miligramos, suficiente cada 21 días, entonces tengo mi pequeño laboratorio, mi ponche de frutas, o sea, es, una hora es suficiente, pero de repente vas a sentir, que en vez de ver la novela, en vez de ver la rosa de Guadalupe, por ejemplo, vas a estar en el huerto, y entonces, va a llegar tu media naranja, va a llegar tu tiburcio, tu tiburcia, y vas a decir, mira amor, mira la ensalada que nos vamos a despachar hoy, y le vas a mostrar una lechuga, unos dos tomates, unos rábanos, entonces, con una hora, para mí, es suficiente, dependerá también del espacio, pero normalmente, en las áreas urbanas, no son muy grandes los espacios, y en una hora, se puede atender el huerto, como sobradamente, lo que hay que preparar con antelación, son todas las condiciones previas, para no, de repente, ay, le falta nutrición a la planta, se está poniendo amarilla, y no tengo, este, la composta, entonces, esas condiciones previas, lo que nosotros le llamamos, el laboratorio agroecológico, donde están los insumos químicos, la química, la física, y la microbiología, tenerlo a la mano, para estarlos aplicando, y después, es un gusto, y es un, un placer, y después la gente dice, va dando resultados, y dice, hoy, hemos tenido experiencia, de que en maceta, se han cosechado, por planta, 80 tomates, 80, tomates por planta, esa variedad es buenísima, entonces, la gente se emociona, y dice, quiere decir, que si, pongo tres plantas más, y la hago, como dijo una señora, escaloneada, o sea, escalonada, siembra una planta de esas, un mes después, siembra la otra, y siempre va a tener, tomate, siempre va a tener, tomate, y después puede, donde hubo tomate, poner un pepino, o poner otra, o poner frijol, para, es importante, la alteración, la rotación, y no estar siempre en lo mismo, porque después, cuesta más, más difícil el manejo, entonces, es bello eso, y se establece un vínculo, lo importante, es un espacio, incluso, que yo lo siento, de energía, energético, y es terapéutico, es también educativo, los niños van, y ven las plantas, y preguntan el rábano, miren, ven los insectos, ven las mariposas, que andan por el insano, y todo eso, bueno, eso es lo que yo siento, verdad, pero así lo vivo yo, así, y me gusta mucho, y que la gente se emocione, también, y es parte del plan, que tenemos acá, que la gente se anime con eso. También, creo que una cosa importante, es que, casi siempre, como a las seis de la mañana, verdad, si va a sembrar, algo, verdad, casi siempre, esa es la hora más, adecuada, para hacer una siembra, verdad, y también saber, qué tipo de, o sea, de, qué es lo que está sembrando, verdad, por ejemplo, tiene que ver con la luna, depende, verdad, si yo quiero sembrar, este, solamente hojas, verdad, por ejemplo, espinacas, y todo, que no tienen fruto, entonces, veo, cómo está la luna, verdad, y ahí va a depender, verdad, digamos, que, y si quiero sembrar algún arbolito, verdad, también tengo que ver, cuando, que, cómo está la luna, para ver eso, entonces, eso es importante también, y la parte del riego también, que casi siempre se tiene que evitar, regarlos en el mediodía, verdad, porque cuando está pegando el sol, lo absorbe, y absorbe el agua, ajá, y también otra que ocupo yo, es para la foliar, verdad, cuando veo que la, la hoja, si es un cultivo de hoja, o una hortaliza, solamente de hoja, sin fruto, este, una cosa de foliar, es para la ceniza, verdad, se le pone un poquito de ceniza, con jabón, verdad, y eso hace que la hoja, crezca bastante, y es bueno también. Ok, muchísimas gracias, a César, y a Astor, que nos acompañaron, también a las personas, que se conectaron, y a los presentes acá, de verdad, muchísimas gracias, por crear juntos, este espacio, para hablar de agroecología, y aprender entre todos, así que, las invitaciones están hechas, para que puedan participar, en la escuela agroecológica, y en los diferentes eventos, del programa Verde, que te quiero ver, de verdad, gracias. Sí, muchas gracias, de verdad, que gusto, seguir compartiendo conocimiento, y por ahí, también había una consulta, nos preguntaban, si pronto podremos tener, más orientaciones, sobre estos temas, en el interior del país, por el momento, estamos haciendo el taller, aquí, en el centro cultural, y en San Salvador, porque haremos, algunas visitas, como parte, fuera, de las instalaciones, del centro, como parte del taller, sin embargo, si nos escriben, y nos cuentan, cuáles son sus inquietudes, seguramente, les podemos conectar, con alguien, porque por ejemplo, Astor siembra, fuera de San Salvador, verdad, fuera de la metrópolis, y conocemos, varias personas, que también tienen, esos ejercicios de siembra, entonces, algunos materiales, les podremos compartir, muchas gracias, y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.